Damos gracias a Dios por este nuevo día, damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque podemos degustar sus misericordias nuevas cada mañana. Bienvenidos a un momento con Dios. Vamos a estudiar el Salmo 98. Dice así, Cantar a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su brazo santo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantar alegres a Jehová toda la tierra. Levantar la voz y aplaudir y cantar salmos. Cantar salmos a Jehová con arpa, con arpa y voz de cántico. Aclamar con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes, todos hagan regocijo delante de Jehová. Porque vino a juzgar la tierra, juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Me encanta este salmo que nos habla incluso de cómo la naturaleza le rinde tributo a Dios. Dice, los ríos batan las manos. Y poder escuchar nosotros o pensar, cuando el río va pasando con toda su fuerza y se oye el gran sonido. Están alabando a Dios. Los montes hagan regocijo, pensemos en esos volcanes que están haciendo erupción. Y están alabando a Dios. ¡Qué belleza! No, no como una razón, como el ser humano. Sino que para eso fueron creados. Para que ese sonido agrade a Dios. Las constelaciones, todo lo creado hace un sonido especial que alaba a Dios. Que agrada a Dios porque Él lo hizo. Los animales, con su rugido, con su cantar, con su dulce melodía, alaban a Dios. Pero tampoco lo hacen con uso de razón porque no tienen. El único que tiene razón, que tiene uso de razón para poder alabar racionalmente a Dios, es el ser humano. Solo nosotros sabemos cuando lo estamos alabando. Y también sabemos cuando lo estamos deshonrando. Somos nosotros los únicos a quien Dios hizo conforme a su imagen y semejanza. Él no dio razón para que nosotros lo adoracemos de nuestra propia voluntad. Él no nos hizo como robots, como un chip integrado, programado. Sino que Él nos hizo para alabarlo, para glorificarlo, de nuestra voluntad. Y así lo hacemos. Así que vamos y aprovechemos este momento con Dios para alabarlo racionalmente, con nuestra voluntad. Alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo. Que este momento con Dios sea sublime, reconociendo a nosotros racionalmente que lo amamos. Vamos hermanos, que el Señor los bendiga.